¡Señor! ¡No podremos resistir! ¡Estamos perdidos! No se preocupe, Cabo. Los refuerzos ya vienen en camino. Espero que no tarden. Mire, Cabo. ¿Lo ve? ¡Allí están! ¡Ahora sí ganaremos! Se lo dije, Cabo. No estamos solos. Aún hay gente altruista. En la sangre hay vida. Comparte la tuya. En el Issste trabajamos con calidad y calidez. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. El Issste cuida de ti. Gobierno de la República.